Gracias Rafaelina, buenas tardes. Así es, tras la sede EEE dar la información en respuesta a la conclusión de los llamados contratos del Acuerdo de Madrid, las distribuidoras tendrán que adquirir la energía en el mercado spot. Según fue reglamentado por la Superintendencia de Electricidad, a partir de ahora las compras de energía eléctrica serán realizadas mediante contratos con licitaciones públicas en las que primará el interés del Estado, de los consumidores y las empresas que integran el sector eléctrico estatal, siendo estos nuevos contratos realizados a corto plazo para las plantas que ya están instaladas, mientras que a largo plazo para la nueva generación. El Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria un 5% anual, tras evaluar el balance de riesgos en torno a los pronósticos de inflación, las expectativas del mercado y el entorno internacional relevante. En el mes de junio, la tasa interanual de inflación se situó en 1.91%, manteniéndose por debajo del rango meta, mientras que la inflación suyacente interanual, asociada a las condiciones monetarias, se ubicó en 1.62%. Y tras la continuidad en la huelga de sindicatos del personal de cabina de Air Friends, el más de un 20% este martes le costará a la aerolínea alrededor de 90 millones de dólares, tras afectar a más de 180 mil pasajeros, como también a la imagen de la empresa. La dirección ha propuesto una prolongación del marco actual limitada a 17 meses, mientras que los sindicatos que temen que la empresa pretenda cuestionar algunas de esas reglas y modificarlas a la vaca, quieren un nuevo compromiso con una vigencia mínima de 3 a 5 años. Basada en la resolución SIE-055-2016, la Superintendencia de Electricidad mantendrá inalterable en el mes de agosto la tarifa eléctrica para los usuarios del servicio público, a pesar de los registros invariables que presentaron la tarifa eléctrica indexada, lo que implica que la tarifa indexada para agosto de 2016 experimentó un aumento de 2.75% respecto a la de julio y la brecha tarifaria fue de menos 3.76%. Y producto a esto, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica será compensado en el mes de agosto con 211.29 millones de pesos, obteniendo una devolución de 4.250 millones para el periodo enero-agosto del presente año. Así anda la economía este martes. Rafaelina, retorno contigo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.